Cumple de la Sofio, eh. Mesa 1, Armani, el taco no. Mesa 2, hace la personal. Mesa 3, y ahí se va, se viene. Mesa 4, Martín para la guardia. Mesa 5, igual tercero. Mesa 6, igual tercero. Mesa 7, igual tercero. Mesa 8, igual de arriba. Mesa 7, igual de arriba. Mesa 7, igual de arriba. Mesa 6, igual de arriba. Mesa 9, igual de arriba. Mesa 7, igual de arriba. Mesa 8, igual tercero. ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran?